Esto es Chicas Cosmo. Ya sea en sus casas, de vacaciones o en el mismo set de grabación, muchos actores han vivido experiencias tan peligrosas que han estado a punto de perder la vida. ¿Qué te parece si juntos conocemos a los que casi no viven para contarla? Famosos que estuvieron al filo de la muerte. Isla Fisher En la cinta Los Ilusionistas, Isla Fisher realizó una escena en un tanque de agua, misma en la que era atada con una cadena. La actriz relató en un programa de televisión que la cadena se desató y que tuvo que nadar hasta el fondo, pero que después no podía volver a subir a la superficie. Todos pensaron que estaba actuando fabulosamente, pero lo que realmente estaba pasando es que se estaba ahogando. Ryan Reynolds Cuando era pequeño este guapísimo actor, casi muere en un accidente de paracaidismo. Todo sucedió cuando su paracaídas no funcionó, provocando que del terror perdiera el conocimiento antes de que pudiera abrir el paracaídas de emergencia. Joaquín Phoenix El actor ha tenido una vida muy tormentosa, problemas con drogas, alcoholismo y peleas, pero sin duda un suceso que marcó su vida fue un accidente automovilístico que tuvo cerca de Los Ángeles, cuando dejaron de servir los frenos de su vehículo, y el coche salió de la carretera para dar varias vueltas. Joaquín quedó atrapado dentro, mientras la cabina se llenaba de gasolina. Lo único que recuerda es que escuchó una voz que le decía ¡Relájate! La voz resultó ser la del director alemán Werner Herzog, que había sido testigo del accidente. Herzog rompió una de las ventanillas del coche y consiguió sacar al actor para después llevarlo al hospital. Daniel Radcliffe El joven Harry Potter casi pierde la vida durante la grabación de la cinta El Cáliz de Fuego, ya que tenía que sumergirse en el agua y realizar una búsqueda ahí. Según el guión del personaje, le habían salido branquias y podía bucear como un pez. Sin embargo, a la hora de rodar la escena, Daniel se sintió paralizado, empezó a hacer gestos y no pudo grabarla. Según comentó, se estaba ahogando. Orlando Bloom Cuando Orlando tenía 21 años, casi muere tras caer desde el tercer piso de altura al intentar subir una tubería de desagüe. Se rompió varias vértebras y fue casi un milagro que no quedara paralítico después de esa caída. O al menos eso es lo que comentó el actor, aunque sí lo dejó paralizado durante cuatro días. Drew Barrymore En el 2011, se encontraba junto a su pareja, Tim Green, durmiendo tranquilamente cuando de repente les despertaron los golpes y ladridos de su perro. El motivo, estaban rodeados por llamas. ¡Así es! La casa estaba quemándose y de no haber sido por la mascota, no hubieran logrado salir con vida de ahí. Johnny Depp El actor comentó que esta es una de las experiencias más aterradoras que ha sufrido, ya que estuvo a punto de tener un accidente aéreo en el 2011. Al parecer, los motores del avión en el que viajaba dejaron de trabajar. Según dijo, lo único que lograba escuchar era un terrible silencio afuera y su corazón latiendo aceleradamente. Pensó que estos eran sus últimos momentos de vida. Para su suerte, volvieron a funcionar los motores antes de que el avión se estrellara. Jennifer Lawrence Durante la filmación de los Juegos del Hambre, casi se ahoga. Todo sucedió cuando una máquina de humo falló, viéndose envuelta en una densa niebla. Esto provocó que sufriera un principio de asfixia y náuseas y fuera rescatada por miembros de la producción. Eminem Este rapero casi muere por una sobredosis de drogas en el 2005. Según comentó, una mañana despertó con una sobredosis de antidepresivos en un hospital. Si lo hubieran ingresado tan solo unas horas más tarde, no habrían podido hacer nada por su vida. Después de esto, intentó dejar las drogas por sí solo, pero no lo logró, así que tuvo que ingresar a rehabilitación. George Clooning George casi muere cuando se fracturó la espalda durante el rodaje de la película Siriana. Esto en el 2005. Esta fuerte lesión lo llevó a estar internado durante varios meses y los fuertes dolores que sufría le provocaron pensar hasta en el suicidio. En una entrevista dijo que padece de fuertes jaquecas y pérdida de líquido de la médula espinal como consecuencia de la lesión. Anne Hathaway Anne vivió unas vacaciones de terror mientras se encontraba en Hawái. Según dijo, cuando se encontraba en la playa, estuvo a punto de ahogarse mientras nadaba en el mar. Un surfista fue capaz de llegar a la actriz y llevarla hasta la orilla para que le dieran los primeros auxilios. Hay actores totalmente entregados a su trabajo y Silvester Stallone ha demostrado con creces ser uno de ellos. Durante el rodaje de la cinta Rocky IV, el actor se propuso dar a su personaje total realismo y le pidió autorización al director de la cinta para recibir un golpe real. No contaban con que el golpe vendría con tanta fuerza que perdió el conocimiento y ocasionó que éste se cayera inconsciente. Todos pensaron que se trataba de un posible paro cardíaco. Afortunadamente no fue así, pero sí le provocó una inflamación del corazón. Vaya que hay gente con muchísima suerte o con un gran ángel de la guarda. Y estos famosos son prueba de todo ello. ¿O tú qué opinas de esto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des like y lo compartas en tus redes sociales. Y te invitamos a que conozcas Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos cariñosos saludos a Por ser la primera persona en comentar el video llamado Hermanos menores que han superado el éxito de los mayores. Y recuerda, yo soy Maffer y esto fue Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.